Coscu líquido a Yao Cabrera, tras retarlo a pelear mano a mano Cabrera me chupa la verga, y todo el mundo lo sabe, me chupa la verga Somos muy distintos, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros Esta es la vida real, y eso es de gente que yo no sé qué mierda le pasa por la cabeza Hay muchas, muchas diferencias, no me voy a poner a nombrarla porque puedo estar una hora Lo que sí les puedo decir es que si quieren ver un evento de verdad Lo que hicieron fue la mejor publicidad para un evento de verdad Donde se llena un estadio, obvio Un estadio de fútbol Nos vemos en Vélez a fin de año, un evento de verdad, con piñas de verdad Con peleas de verdad Sin desmerecer a la gente que fue a las peleas, no hablo de nombres propios Hablo de nivel espectáculo Y lo que puedo decirles es que después le firmo un autógrafo al fancito de mierda Se cansó mal Lo gracioso es que se cansó de hablar mal de mí y ahora habla bien Como que no le quedó, estar tratando de hacer la psicología inversa Se cansó de hablar mal de mí y ahora le preguntan y dicen No, la verdad lo respeto porque montó un imperio, no sé qué Ahora me respeta El streamer decidió hablar al respecto de toda la polémica suscitada alrededor de la figura del youtuber más criticado de las redes sociales Quien luego de pelear contra Tomás Holder en un evento boxístico hecho en el Gran Rex Desafió al influencer a una batalla mano a mano Preguntale a Yao directamente cómo se puede definir a Koscu en una palabra La realidad es que no le voy a tirar beef porque es una persona muy inteligente Que hizo algo muy interesante y que va a seguir en el ámbito Lo único que quiero es que todas las cosas que él dijo feas de mí Me las pueda demostrar acá arriba del ring Donde sí nos podemos desquitar cada uno Donde sí nos podemos desquitar cada uno Porque estuvieron 5, 6, 7, 8 años hablando de Viral, hablando de Wi-Fi, hablando de Yao Cabrera Y hoy están haciendo lo mismo en streaming con pibitas, empelotándolas Haciendo lo mismo que nosotros hacíamos antes que ellos criticaban Entonces, vamos con la realidad de las cosas como son Koscu, Momo, Frankaster, el que quieran Los espero acá arriba, arriba del ring cuando quieran, vamos arriba Koscu, nunca vas a pelear contra mí porque sabés que te dejo no cago en el primer round Y te arruino la carrera y te humillo de por vida Por eso ni vos, ni Momo, ni Frankaster, ninguno va a pelear contra Yao Cabrera Es la verdad Si no subas un ring y vemos quién es mejor ¿Qué dicen? ¡Loca! En ese marco Koscu respondió al respecto, siendo categórico en su consideración A todos los boludos que me hablan de Yao Cabrera Yao Cabrera me chupa la pija, gente Me chupa la pija, es un fan Es un fan Un fancito de mierda Se cansó de hablar mal de mí Y ahora está No, porque no le voy a faltar el respeto porque se merece mi respeto, no sé qué Es un chupa pija, boludo No me rompan la bola con Yao Cabrera Es un chupa verga, boludo Literalmente hacemos un evento de boxeo Hace un evento de boxeo y hace esa basura ¿Cómo le gusta ser pelotudo? Qué gana de darle un abrazo y decirle Amigo, ¿por qué haces todo mal? ¿Cuál es el problema que tenés de hacer todo mal? ¿Por qué no haces una pelea real? ¿Por qué todo tiene que ser tan... Tan... Uff, Dios Pobrecito Pero bueno Se nota que le gusta a mi pito Che, increíble lo del chabón que se dejó boludear así Este de Holder Que lo pida O sea, imaginate tener ese nivel como de... Ese valor Como que ese sea tu valor No, durísimo Encima contra Yao Cabrera, man Holder y no es mi hora que vos jugárme en partida Te tenés que prestar para esas cosas Lo peor es que quería pelear en nuestro evento Menos mal que no peleó Ahora lo que importa ¿Le vas a pelear a Yao Cabrera? Oh, yo y el momo No, que lo mate el momo Que lo mate el momo, por favor No, no te prendas en esa mierda Vamos, si te matas, lo matas Acá va palo en la calle Vamos, si lo quieres cruzar en la calle Quería ver, quería ver en stream Algunas de las peleas Pero sin ofender Sin ofender al evento Que hicieron de boxeo Copiándose del evento de Lucas Nosotros no copiamos del evento de Ibai Así que copiarse no está mal Pero Si van a hacer un evento de pelea Que las peleas estén buenas, boludo ¿Alguna pelea? Pregunto sin tirar beef ¿Alguna pelea? ¿Valió la pena? ¿Hubo alguna pelea buena? O todas No sé, le pegaba una cachetada a uno Y se desmayaba O O no sé ¿Alguna? ¿Una sola? ¿Buena para ver? El gordo ¿Qué gordo? El que tengo acá Nada, mirá El gordo El gordo el que hacía así Que reboleaba el guante ¿El que tiraba más? Ese estaba nazi ¿Y cómo se llamaba? El gordo Benny, boludo ¿Cómo se llamaba el chabón? Ya que sé El que amagaba todo el día Sí, sí El que se criaba y se qué Y momo combinaba Bueno Yo quería hacer un stream Después viendo alguna de las peleas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!